Muy bien, así que para comenzar el día de hoy. Me gustaría darles la bienvenida. Y hoy para comenzar me gustaría hablar acerca de los versos autobiográficos de las acciones virtuosas de Miki Adorje. Y el tema de cómo practicó el camino del individuo de capacidad superior. Así que primero les voy a mostrar. Así que están los tres principales caminos. Cómo practicó el camino del individuo de capacidad menor, el individuo de capacidad media y el individuo de capacidad superior. Y ya hemos discutido estos temas. El tercero, cómo practicó el camino del individuo de capacidad superior. Tiene tres partes a su vez. Entonces, la intención, cómo generó la bodhichitta. Tomar la adversidad como camino. Perdón, la acción. Y cómo practicó en los preceptos de los dos tipos de bodhichitta. Así que el primero del que vamos a hablar es la intención. Cómo generó bodhichitta. Y el noveno verso dice, todos los seres sin distinción son iguales a mis padres. Es ilógico discriminar entre enemigos y cercanos. El amor sincero a los seres que pasan por intolerables lapsos, pensé, es el llamado beneficio de la suprema iluminación. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Ahora, este verso y el quinto verso de la alabanza, busco exhaustivamente, son similares. Así que pensé que también es bueno hablar del quinto verso de la alabanza, el busco exhaustivamente. Así que en términos del tema, el quinto verso habla acerca de la generosidad trascendente, el amor bondadoso y demás, y la diligencia trascendente de no apego y demás. Y el verso dice, aquel que con renuncia completamente pura, inseparable de la mente del amor y de un fuerte anhelo de compasión, continuamente entristecido por el sufrimiento y sus causas, reflexionó en la certeza de la transitoriedad, a él le suplico. Ahora, ya hemos discutido acerca de la conexión con estos versos, con los preliminares de la entrada al Dharma, pero el quinto Shammar y Pau Tzu Lantrengua lo explican como en términos de enseñar el entrenamiento mental y la bodhichitta como la esencia del Mahayana. Así que, de la misma manera, me gustaría discutir esta relación con la práctica del individuo de capacidad superior. Creo que es mejor si de hecho pueden verlo al mismo tiempo que estoy hablando. Así que es mejor que vayan viendo esto mientras doy la explicación. Ahora, Miki Odorje explica en sus instrucciones para entrenar en las historias de liberación. Como consejo a sus estudiantes, en vez de tomar el texto literal, pero para dar una breve explicación. Las aflicciones, tal como la visión de un yo, son contrarrestadas a través de la sabiduría que realiza la ausencia del yo. Así que incluso si algunos seres sintientes individuales se liberan del samsara, puesto que hay seres sintientes ilimitados, los niños, tienen que seguir. Llegamos. Seguimos afligidos por las aflicciones tales como el auto aferramiento y también la ignorancia. Así que aún hay innumerables seres sintientes que no han llegado al estado de la budeidad. Así que no es suficiente si uno o dos seres llegan al estado de la budeidad. Es necesario que todos los seres a través del universo puedan encontrar el estado de la budeidad. Y para obtener este estado de la budeidad que no ha caído en los extremos del samsara o del nirvana, así que debemos de tener, hay seres sintientes infinitos que no tienen una guía para realizar esto. Así que incluso para los nobles arhats que no han pasado del estado del nirvana, debemos de tener compasión por ellos, puesto que aún no han obtenido el estado de budeidad. Así que incluso el estado de nirvana es algo que debemos de abandonar y trascender. Así que si tenemos el verdadero deseo de obtener el estado de budeidad o el estado de liberación que está más allá de la paz y de la existencia cíclica, no debemos de tener ningún tipo de sentimiento de querer tener riquezas o bienestar en esta vida. Así que cuando vemos a ciertos lamas que su actividad se desarrolla y obtienen riquezas en esta vida, no debemos sentirnos envidiosos de ellos. Hay muchas personas en estos días que piensan que quieren llegar a este estado que está más allá de la existencia cíclica o de la paz. Pero cuando las enseñanzas del dharma de otro linaje o de otra escuela florecen, piensan, oh, nuestras enseñanzas van a desaparecer y se preocupan mucho por esto. Me sienten muy mal y dicen, ¿qué podemos hacer para que nuestras enseñanzas se expandan? Se preocupan acerca de esto. Y tratan de hacer lo posible para que sus propias enseñanzas florezcan y para dañar o aminorar las otras enseñanzas. Y vuelven esto a su práctica principal. Pero esto es completamente contradictorio a las acciones de un bodhisattva. Así que es por esto que no deberíamos estar satisfechos porque solo algunos seres sintientes lleguen al estado de buddhidad. Todos los seres. Para que todos los seres lleguen a este estado de buddhidad, debemos de pensar, yo voy a llevarlos a ese lugar. Voy a hacer todo el esfuerzo para esto. Debemos de comprometernos con esta idea. Y debemos hacer todo lo posible para sentir increíble compasión por ellos. Y si podemos hacer esto... Entonces nuestra bodhichitta no está solo en palabras, sino que es algo que de hecho podremos poner en acción. Y no hablaré demasiado... Voy a hablar de esto más a detalle mañana, así que no hablaré mucho el día de hoy. Creo que la conexión de la chedra de Bokar no está muy bien, así que no los puedo ver. Y ahora de lo que me gustaría hablar... El otro día hablé sobre una descripción general del gran campamento en conexión con el cuarto Karmapa Rolpe Dorje. Y también hablé acerca del objeto sagrado principal, la gándola. Así que hoy continuaré hablando acerca de la gándola, cómo apareció por primera vez su forma y diseño. Y también qué es lo que ocurrió después de la destrucción del gran campamento. Así que pensé en hablar más acerca de esto el día de hoy. Cuando hablamos de la gándola... Como mencioné el otro día, en las historias de liberación escritas por Karma Kungshun, Surpu Kung Pa, Shamar Konchuk y demás. Escritas por los discípulos directos de Rolpe Dorje. Y los anales rojos de Tzalpa, que probablemente se escribieron en China. Las historias de liberación escritas por las personas de ese tiempo ni siquiera mencionan la palabra gándola. No aparece. La primera descripción de la gándola que he visto está en la historia de liberación del séptimo Karmapa, escrita por Karma Koshri, esta es la primera que vi y la cité el día de ayer. Es el supremo soporte de la meditación de las sucesivas encarnaciones de los portadores de la corona negra, las emanaciones del sexto Buda. Si vemos en qué manera escribió Koshri Peljor esto, podemos entender que ya varias generaciones de Karmapa estaban presentes cuando apareció la gándola. La gándola estaba presente ya en varias de las encarnaciones del Karmapa. Así que, ¿por qué es tan importante esto, pero no aparece o no se escribe en las historias de liberación escritas por los discípulos de Karma Rolpedorge? Ahora, estos eventos ocurrieron cientos de años atrás, así que no puedo dar una respuesta precisa, pero puedo suponer que debe estar conectado con la manera en la que la gándola llegó a manos de Rolpedorge. Así que, como dije el otro día, recibí recientemente un manuscrito, el catálogo de la gándola escrito por el Quinto Shamar Kuencho Yenlak y recibí dos manuscritos distintos escritos a mano y lo que dicen es describen el material de la gándola, de qué material se hizo, su forma y diseño, quién la hizo y la historia de cómo la gándola llegó a manos del Karmapa y describe esto de manera muy detallada. Sin embargo, es muy decepcionante que en ambos manuscritos no está el pasaje en el que describen el fabricante de la gándola y su origen. Es como si se les hubiera olvidado escribir esto. Saltan de un tema al otro. Se saltan esta parte. Así que hasta no obtener otro manuscrito de este catálogo escrito por Shamar Yenlak, probablemente no hay manera de saber realmente quién fue el fabricante de la gándola o cuál fue su origen. Si estuvieron aquí podríamos decirles algo. ¿Por qué no escribieron esto? Pero bueno, no están aquí. Pero algo que funciona para nosotros es que tenemos un texto llamado La historia de los monasterios Kagyu escrita por Harme Kenchen Rinchen Dargie donde describe claramente cómo la gándola llegó a manos de el Karmapa. Así que en vez de leer este pasaje voy a explicar su significado. Normalmente el monasterio de Karma linaje de sobrinos uno tras otro y cuidaban del monasterio. Y en el linaje de sobrinos de Karma que cuidaban el monasterio uno de ellos era llamado Situ Arlapa. Ahora no estamos hablando de Situ como Tai Situ. Es un Situ diferente. Situ Arlapa. Y cuando él cuidaba del monasterio de Karma Rolpe Dorje fue invitado por el emperador Tumur a Mongolia y en el camino a Mongolia él fue a visitar Rolpe Dorje fue a visitar el monasterio de Karma. y cuando llegó allí Rolpe Dorje enseñó los seis yogas y hubo muchos retirantes practicando los seis yogas así que las montañas alrededor de el área alrededor del monasterio estaba lleno de retirantes practicando. y después el Karmapa continuó su viaje a Mongolia fue a un lugar cerca del monasterio de Karma y los acharias y cuando los tibetanos veían gente de la India veían gente con mucha en tibet decían acharya no acharya y veían esta gente con mucha barba grandes ojos entonces acharya es lo que llamamos ahora acharya en estos días y estos acharyas le dijeron a le dijeron al asito arlapa perdón estos acharyas dijeron necesitamos ver al karmaguru donde está el karmaguru y el karmapa se había ido a china y situ arlapa estaba en retiro entonces había un asistente y fue con el asistente con el que hablaron me dijeron el asistente dijo el karmaguru se ha ido a china y le dijeron hay algún lama que podamos con el que podamos encontrarnos donde está tu guru y les dijo mi guru está en retiro y esperan un momento puedo ir a preguntarle y cuando y los acharias dijeron no no necesitas preguntarle al guru y entonces queremos ver al karmaguru karmaguru quiere decir el karmapa cierto entonces dijeron no iremos a ver al karmaguru y fueron a la montaña debutai en china entonces en ese entonces tenían esta caja como un cofre o una caja en estos días y dijeron vamos a darle esto a tu guru te vamos a dejar este cofre y para tu guru y si solo venimos uno de nosotros de regreso no nos la des pero si venimos los siete juntos eran siete aragas si venimos todos entonces nos la puedes dar entonces le dio la caja el cofre y el asistente se fue a dárselo a su guru a situar lapa y cuando le dio el cofre a situar lapa este asistente le dijo está bien pero no debiste mandar a los siete acharyas debes de traerlos ante mí y cuando el asistente regresó a buscar a los siete acharyas no estaban desaparecieron así que en ese tiempo lo que dijeron fue que estos acharyas eran las emanaciones del karmapa que a través de estas emanaciones a través de los poderes milagrosos fueron a la cueva de taushel y fueron a tomar esta gándola así que es como si él hubiera revelado un tesoro en esta cueva y hubiera y hubiera tomado la gándola como si las emanaciones hubieran tomado esto y se lo hubiera para dárselo al karmapa no es que fueran acharyas verdaderos que venían de India esta es una manera de explicarlo ahora ese cofre fue puesto en un altar para que los acharyas vinieran de regreso por él y se lo llevaran pero ninguno fue en ningún momento y después cuando el cuarto karmapa regresaba de China y paró en el monasterio de karma en el camino le preguntó al Situ Arlapa recibiste un paquete de siete acharyas recibiste un cofre de siete acharyas y dijo si me lo dieron y le dio le ofreció el cofre que le ofrecieron los siete acharyas al karmapa y hasta ese momento fue que abrieron este cofre y estaba allí el objeto sagrado la gándola y una carta también que mencionaba su historia así que el karma paró el pedorje entonces hizo ofrendas y así fue que se volvió este es el origen del objeto sagrado de la gándola esto está en un texto escrito por karma y si pensamos cómo está escrito no suena a que fue exactamente cuando se le dio al karma paró el pedorje no se le dio directamente a karma paró el pedorje sino que se le dio al asistente y se le dio al situ arlapa y después se le dio a rolpedorje puesto que creían que los acharias iban a regresar por la caja o por el cofre pero puesto que rolpedorje tenía clarividencia o porque eran sus emanaciones y eran sus emanaciones obviamente él sabría cierto pero en cualquier caso él regresó y pidió ver el cofre y fue hasta entonces que lo abrieron y encontró allí la gándola así que creo que por esta razón creo que es por esto que la historia no se describe directamente por sus discípulos puesto que la gándola no fue no se ofreció directamente al rolpedorje sino que llegó de esta manera ahora el material que es la base de lo que escribió Karme Kenpo en esta historia es probablemente el manuscrito completo del quinto del quinto el catálogo completo o algún otro texto antiguo pero de cualquier manera su texto es el es lo más claro que he encontrado acerca de la gándola y de manera y de manera en la guirnalda dorada de las biografías Kagyu que está compilada por el Situ Panchen y Sur Marce Wang en la historia del monasterio de Karaman dice siete acharias enmanados ofrecieron la gándola a Situ Ariapa o Tsultrim Gelsen el hijo de Adu quien tomaba responsabilidad por el monasterio así que como ayer no pude explicar con detalle acerca del origen de la gándola pensé en explicarla con más detalle el día de hoy ahora me gustaría hablar acerca de la forma de la gándola el otro día les mostré una imagen de el linaje de Tancas que se que están guardadas en el monasterio de Palpón de los cinco acharias ofreciendo una la la gándola o el objeto que tiene forma de la estupa de Mahavodhi que está en Bodhgaya así que creo que es bueno si se las muestro de nuevo aquí están por favor vean esto así que este es el linaje de Tancas que se guardan en el monasterio de Palpón y entre ellas esta es la imagen de los acharias de los cinco acharias ofreciendo esta imagen y es como el templo o la estupa de Mahavodhi cierto esta es la forma que tiene y basado en esta imagen pensaba que entonces la gándola debe tener la misma forma de la estupa de Mahavodhi así que por muchos años está confundido por esto debe tener una forma similar a la estupa de Bodhgaya pero después una vez estaba leyendo la historia de liberación del noveno Karmapa y usa las palabras yowo gándola así que como utiliza la palabra yowo que es otra palabra para Buda pensé bueno entonces debe de referirse a una estatua del Buda sin embargo en ese tiempo no había visto ningún texto que describiera la gándola en detalle así que no lo entendí con claridad pero fui con detalle a distintos documentos históricos y comencé a tener una idea clara de cómo se vería la gándola así que lo primero que me quedó claro fue que era una estatua del Buda y cuál es la razón por la que una estatua del Buda se llama gándola porque es una imagen del Buda sentada dentro de un templo y los templos donde el Buda se quedó como mencioné el otro día son llamados Gandhalaya o Gandhakuti y si lo traducimos esto quiere decir templos con una fragancia pura con un aroma puro y por esta razón las imágenes donde se muestra el Buda dentro de un templo son probablemente llamados Gandhalaya también en la historia de liberación del séptimo Karmapa de Goshri Paljodunjo dice que la gándola estaba hecha de madera del árbol de Bodhi y que tenía al Buda en un templo representaba al Buda en un templo y también que tenía imágenes de acciones de la vida del Buda así que en la historia de liberación del séptimo Karmapa es similar a esta descripción que les mostré el otro día que está en el monasterio de Rumtek está el Buda en el centro y alrededor está en la imagen del templo y en ambos lados y arriba está la imagen del Buda pasando al para Nirvana y hay algunas otras imágenes del Buda de eventos milagrosos de la vida del Buda lo que dice acerca del diseño de este templo en el catálogo del quinto shamar es que este templo está basado en el templo de Gandalay en Bodhgaya sin embargo no es una representación del templo entero de Mahabod así que cuando pensamos en esto pensamos que debe ser la representación del templo completo pero no es así es como si viéramos la puerta del templo la entrada y vemos al Buda vemos la puerta externa y podemos ver al Buda dentro del templo de cualquier manera cuando decimos Yogo Gandola cuando utilizamos esta palabra Yogo o Yomo en tiempos antiguos en tibetano se utilizan estas palabras honoríficas para las deidades o las personas de manera honorífica o de respeto para una persona o algo que podría ofrecer protección y refugio por ejemplo las dos estatuas del Buda que están en Lhasa en el templo de Ramoche son llamadas Yogo Shakyamunio Yogo así que como ya he mencionado la gándola se describe no necesariamente esta forma tiene la forma de una estupa de Mahavodhi en cambio se muestra el templo o la gandalaya con distintas imágenes alrededor así que esta es la descripción acerca de la gándola he descrito esto y ahora cuando el campamento el gran campamento fue destruido en donde terminó el objeto este objeto sagrado el otro día no lo expliqué con claridad así que para hablar un poco de esto el Gushikan de Mongolia destruyó el campamento Gushikan y el quinto Dalai Lama el asistente del quinto Dalai Lama Chaktsu fueron juntos a Tselahang en Gongpo donde estaba el tesoro negro que es donde estaba este objeto y durante el tiempo del sexto Karmapa esto fue durante el tiempo del décimo Karmapa y durante el tiempo del quinto Karmapa se movió el tesoro a Gongpo y fue cuando se le llamó el tesoro negro ahora cuando hablamos de este tesoro lo podemos comparar con el Shosoin de Japón en Japón está este templo llamado Todaiji y tienen este tesoro llamado Shosoin y este es un tesoro que fue acumulado en el siglo VIII y en particular hay muchos objetos muy valiosos así que es muy importante así que es tan importante como este si comparamos con el tesoro negro así que para mostrarles cómo era este tesoro para que ustedes puedan decir así debe de ser como era el tesoro este es el lugar donde se guarda este tesoro así que si ven el edificio debe de incluir muchos miles de objetos sagrados así que era algo parecido a este donde se guardaba en particular de manera separada el tesoro así que en ese tiempo Kushi Khan y Sanamraten fueron a este lugar juntos a Tselakang en Gongpo y abrieron el tesoro y se llevaron todos los objetos sagrados del gran campamento por ejemplo el altar donde se guardaba la gándola había estatuas de los 16 arahats hechos de madera de aloe que habían sido dados al karmapa por el emperador Yongle de la diastia min y todos estos se los llevaron y se los llevaron a Drepung pero en el camino las figuras de los cuatro grandes reyes y el de Haishan se cayeron en el río Brahmaputra y se perdieron y aún podemos ver en estos días los 16 arahats en el monasterio de Drepung así que esto se describe muy claramente en la autobiografía del quinto Dalai Lama así que en estos tiempos difíciles la gándola era muy famosa era este gran objeto sagrado del gran campamento así que muchas personas tenían sus ojos sobre ella así que es difícil decir exactamente cuáles fueron los resultados buenos o malos de esta situación pero hay algo de suerte en un evento que pasó que describe Situ Panchen en su autobiografía Dice cuando le estaba dando los votos laicos al octavo Shammar Belchinchuk y Dundro esto ocurrió cuando esto estaba pasando en el monasterio de Tsurpo y el texto dice en el fondo del cuarto de Kagyema estaba este objeto sagrado del gran encampamento la imagen del maestro hecho de madera del árbol del bodhi a manera de la india mandada a ser por el glorioso protector Nagarjuna en presencia de este objeto perfecto y sagrado así que él describe este objeto pero en ese tiempo no lo escribían con el nombre de gandola como se hizo con anterioridad así que no sabemos exactamente por qué pero creo que querían mantener en secreto el objeto esto es lo que pienso por eso no usaron el nombre y también durante el tiempo del quinceavo karmapa kato sito chokiyatsu lo estaba visitando y durante este tiempo describe todos los objetos sagrados y el segundo tercer y cuarto objeto que describe parecen estar relacionados con la gándola y el segundo objeto que describe es hecho de la dice esto tiene la parte superior a los lados y en la parte inferior imágenes del buda y dice el cuarto objeto también está hecho por nagarjuna dice de de arcilla blanca el sambokankaya el yogo con una corona hecha de de arcilla de naga blanca por nagarjuna y tiene el manto del interdependencia y está sentado debajo del árbol del bodhi y debajo de él hay nueve hijos de los dioses y demás así que la imagen que les mostré de rumtek coincide con el tercer objeto que menciona en su descripción pero sólo tenemos una foto así que es difícil de decir tenemos una foto pero hay tres objetos que se describen así que si algún día podemos abrir este cofre donde está guardada en el monasterio de Rumtek este objeto podemos decir cuál de estos números corresponde en esta descripción por Kato Xitu Rinpoche así que a diferencia de otros lamas o líderes tibetanos cuando el 16 Karmapa fue a India no sé si esto era porque él podía ver el futuro pero él fue capaz de traer muchos objetos sagrados históricos con él así que sabemos por los catálogos preparados por el 16 Karmapa que antes de llegar a Sikkim estos tres artefactos que se mencionan fue capaz de traerlos puesto que tenemos el catálogo de los artículos de objetos sagrados que él trajo consigo cuando llegó a Sikkim así que esto es suficiente acerca de la gándola el día de hoy he dicho mucho y creo que solo los voy a aburrir y me voy a cansar a mí mismo pero planeo seguir investigando este tema de la gándola en el futuro y espero que la gente tenga familiaridad y conocimiento de este tema y que tenga espero que la gente que tenga conocimiento de este tema me pueda dar inspiración y guía al respecto así que vamos a tener ahora el descanso y continuaremos al regreso de la Así que hay algo que olvidé explicar. Hay tres artefactos que mencionó Katok Situ. El primero se le dio al Karmapa Rolpe Dorje, pero el segundo y el tercero no estamos seguros que fue dado al Karmapa Rolpe Dorje. Así que es bien sabido que la gándola se ofreció a Rolpe Dorje, y es por esta razón. Que podemos decir que probablemente es el primer artefacto, el número dos, del que habla Katok Situ. En su texto. Así que hasta que no seamos capaces de abrir los cofres de los objetos sagrados en el monasterio de Rumtex, será difícil identificar cuál es. Puesto que solo tenemos una foto de los artefactos, no de los tres artefactos. Así que es difícil saber con seguridad. Ahora, el siguiente, pensé mencionar, tal como dije el otro día, que iba a hablar acerca del Gran Campamento. El Gran Campamento es un tema muy amplio. Y no podré explicar todo acerca del Gran Campamento durante esta enseñanza. Así que durante esta enseñanza pensé que hablar del objeto sagrado de la gándola en términos del Gran Campamento. También acerca de las ceremonias de ofrendas a la gándola que están en conexión con el Garcheng Monlam. Y acerca también de las reglas de no consumir carne y alcohol dentro del Gran Campamento. Y pensé en también hablar del tema del estilo de pintura de Karmagajri. Así que pensé en hablar de estos cuatro temas en relación al Gran Campamento. Así que ya he hablado del primero, del objeto sagrado de la gándola. Y los otros temas acerca del Gran Campamento, acerca de las reglas del Gran Campamento. De cómo el campamento estaba organizado, de cuál fue su origen y de cómo viajó de un lugar a otro. Así que me gustaría hablar de los objetos históricos del Gran Campamento. Así que mi plan es que hablemos de esto el próximo año. Así que por favor tengan esto en mente. Así que me gustaría hablar acerca de la ceremonia de ofrenda de la gándola. Entonces se le llama la ofrenda de la gándola o la observación de la gándola. El significado de esto es que la gándola y otras representaciones de cuerpo, palabra y mente de objetos sagrados en el Gran Campamento se colocaban con grandes ofrendas en frente de estos. Y durante la ceremonia, el Karmapa o uno de los hijos del linaje, tal como el Shamar Rinpoche, daban una introducción o una explicación pública acerca de la gándola y la mostraban ante el público. Así que si nos preguntamos cuándo es que empezaron estas ceremonias de ofrendas, es difícil decirlo. Si pensamos en el tiempo del séptimo Karmapa, Chudra Gyatso, se describe que estas grandes ceremonias ya se realizaban durante ese tiempo, en frente a la gándola. Ahora hay un texto que no voy a describir palabra por palabra, pero para hablar de él en general. En el Mon Lam de 20 Ramas y en otros cuatro días especiales del Buda, incluyendo conmemorativos del Buda, especialmente en el Festival de los Milagros, del primero al quinto día del primer mes tibetano, todas las ofrendas y los objetos sagrados del Gran Campamento se reunían y se reunían objetos de todo tipo de gemas y cristales de muchos colores. Creo que en ese tiempo, cuando hablan acerca de cristales, puede que hayan sido un tipo de turquesas. Y distintos colores también, como rojo, amarillo, dorado. Y también algo llamado Gu Buxen, en China tiene otro nombre, que parece ser que es turquesa azul y plata. Así que hacían estos objetos sagrados, hechos de todos estos materiales, jade, plata y demás, y hacían ofrendas con estos materiales. Así que en ese tiempo en Tíbet, la gente como los reyes o gente con mucho dinero, muy rica, nunca había visto algo parecido. Ni siquiera habían escuchado de ello. Hacer ofrendas tal como estas. Hacían una ofrenda increíble un día, y al día siguiente, aún más ofrendas, y al día siguiente, más ofrendas. Eran muy vastas. Y en frente de ellas, el Garbapa Chudra Gyatso, se sentaba en un cojín muy delgado, y se postraba ante ellas. Después en Lhasa, en Utsang, en Haruteng y otros lugares. Cuando iban a estos lugares, hacían una gran tienda, llamada la Tienda Azul como el Cielo. Y el tamaño de esta tienda era como una casa de 100 pilares. Y dentro de esta tienda, hacían una especie de cerca de tela que tenía un docel. Y del otro lado de las puertas, había algunos vestíbulos y aves doradas y dragones dorados. Entonces, esto estaba todo dentro de esta tienda muy grande. Y arreglaban todas estas ofrendas de las que hablamos antes allí. Cuando hacían estas ofrendas, estaba la gándola y la ponían en el centro. Ahora, por supuesto, había muchos otros objetos sagrados. Estaba un objeto sagrado que era una estatua del Buda que fue consagrada por el Buda mismo. y muchos otros objetos sagrados, pero la principal era la gándola. Y sobre esta, probablemente esta fue probablemente en el tiempo de De Shinshek, el emperador de Ming le había dado unos parasoles hechos de perlas. Trece distintos parasoles hechos de estas perlas y los ponían uno encima del otro. y el tamaño del séptimo parasol era tan grande como el diámetro de los brazos de dos personas, dos personas y media de circunferencia. El séptimo era de este tamaño y el último era incluso más grande que esta. Así que eran estos parasoles y doceles y cojines hechos de perlas como este cojín, pero no exactamente igual. y también paneles hechos de perlas y estandartes de la victoria y demás. Y en ese entonces el Lord de Utsang era Sangpa de Ba Sangpa. Y él venía a ver esto y estaba impresionado por esto. Él era el rey, era como si fuera el rey de Tibet y estaba impresionado por esto. y decía he de haber llegado al reino de los dioses. Estaba tan impresionado por las ofrendas. También estaba en el rey de Tibet en el rey de Tibet y también estaba y también estaba en el rey de Tibet y también estaba en el rey de Tibet Él era la persona que hizo probablemente el hijo de el gran Mentan, un artista muy famoso. Era muy bueno en arte, sabía mucho acerca de la pintura y el arte, pero incluso él no lo podía creer. Decía estamos soñando o hemos llegado al palacio de Vaisravana. Y que estaban completamente impresionados. incluso artistas que no tienen que ver algo pero pueden dibujar algo desde su imaginación. Estaban sorprendidos por esto. Así que hay dos maneras en las que la de la se arreglaba. Estaba la elaborada que tenía a los 16 arhats como estatus de los 16 arhats que estaban grabadas en China. Ahora los parasoles era cuando estaban viajando. Así que si estaban viajando y no tenían no podían hacer los arreglos elaborados. Por eso los asistentes no sabían que estos objetos sagrados que todos estos objetos sagrados estaban estaban en los cofres. No podían llevar la cuenta porque eran muchísimos. Así que solo el karmapa podía entender con su clarividencia. Pero los asistentes no eran capaces de tener en su mente. Tenían que ver los catálogos porque eran tantos que no podían tener todo en cuenta. cuando hacían la ofrenda del gándola esta ceremonia tenían que cargarlas cuando viajaban y tenían que ponerlas en cofres y llevarlas consigo ¿cierto? y entonces ¿cuántas cajas o cofres necesitaban para llevarlas en el tiempo del karmapa? Las ofrendas asociadas con la gándola no con otro ninguno de los otros objetos necesitaban 32 cofres así que durante el karmapa minkyo d'orgi los hicieron perdón en el tiempo del karmapa previo hicieron 16 cofres así que lo redujeron así hice una ilustración no tuve mucho tiempo para hacerla no 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 se ve tan bien pero les puede dar una idea de cómo se veía que no 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 de cuerpo palabra y mente y tenemos las ofrendas que hechas de joyas y de oro y plata y demás así que creo que probablemente era así y todo esto se hacía en una tienda cierto así que creo que así se veía y que básicamente como dije cuando estábamos hablando acerca de las ceremonias para mostrarla con la gandola esto estaba relacionado con el gran monlam del gran campamento durante el séptimo karmapa lo describe y escribe sus orígenes y dice cuando el karmapa fue a un lugar llamado linch fue a la ciudad de kapur y había ofrendas para ofrendas y festivales por el gran campamento y se establecieron en esos días y había lluvias de flores durante esos días y al mismo tiempo estaban los cuatro festivales del buda el descenso del buda, sakadawa, los 15 días del noveno mes, las plegarias de las siete ramas, inspiraciones y demás y estos empezaban en el quinceavo día del noveno mes así que probablemente comenzó en el festival del descenso de los cielos y no dice exactamente en qué año fue esto pero durante el festival del descenso del cielo en el noveno mes del calendario tibetano tomaron la oportunidad de este día sagrado para mantener este monlam del gran campamento y en particular el festival más elaborado del festival de los milagros del primer día al quinceavo día del primer mes tendrían las celebraciones del lózar de año nuevo del gran campamento y en la mañana tendrían el monlam y en la tarde tendrían las presentaciones de bailes y demás teatrales y óperas y Goji describe primero tendrían el monlam y después primero el monlam y después los bailes y en las festividades de los milagros tendrían el monlam y mientras el monlam ocurría tenían estas obras de teatro de los majasidas de los majasidas de India, de Tibet, los emperadores de China y Golia así que desde el primer día hasta el quinceavo día del año nuevo tendrían este festival y la gente tenía visiones de los budas y bodhisattvas viniendo como si fuera verdad y veían lluvias de flores y también veían buitres circulando en el cielo normalmente no había buitres pero veían estos símbolos auspiciosos en ese tiempo y también el festín de los eruditos dice que el monlam de las 20 ramas se realizó en Sapur durante el festival del descenso del cielo en el quinceavo día del noveno mes y que en estos festivales del Buda siempre tendrían el monlam especialmente en el descenso del cielo tendrían ambos monlams y las obras de teatro y lo explica de manera muy clara en este texto así que cuando tenemos ahora el kayo monlam la base es esta monlam de 20 ramas escrito por el séptimo karmapa chudrakiyatsu de hecho esto es lo que usé como base para la sadhana del kayo monlam y conseguí un antiguo manuscrito de estas 20 ramas pero le faltaba una página así que para llenar ese espacio está el hamsang, el libro de plegarias así que al principio de chiqui jones del libro tomé esa parte y lo utilicé para llenar este espacio en el monlam de las 20 ramas así que el texto que utilizamos este texto escrito por el séptimo karmapa chudrakiyatsu el monlam de las 20 ramas ahora en ese tiempo en las mañanas tendrían el gran monlam y recitaban el gran monlam que tenemos en las plegarias y también las plegarias para los fallecidos y los vivos por el karmapa de San Kienpa y la gente tenía la oportunidad de decir las plegarias y también de ver al karmapa y después en la tarde cuando podían ver las obras de teatro y los bailes representando a los mahasidas la gente también tenía la oportunidad de ver al guru y particularmente el séptimo karmapa chudrakiyatsu la manera en la que normalmente vivía estaba todo el tiempo en esta postura de las piernas cruzadas y con sus manos en su regazo y los ojos en postura de meditación y no hablaba mucho no tenía conversaciones mundanas además de algunas palabras de dharma y cuando daba discursos de dharma no decía mucho los decía sin decir muchas palabras de manera similar cada tres, cinco o siete días el séptimo chudrakiyatsu el séptimo karmapa tenía audiencias muchas audiencias y se sentaba en meditación también en tíbet hay un hábito de de caminar y tomar descansos a caminar en las montañas así que era difícil incluso para gente del campamento poder ver a chudrakiyatsu así que pensaban en esta como una oportunidad muy especial para ver al karmapa durante el festival de los milagros desde la mañana hasta la tarde él estaba allí todo el día así que era una gran oportunidad para verlo para aquellos que tenían fe se pueden ver al karmapa en esta ocasión y entonces hacen mucho esfuerzo para ir a verlo y también mucha gente decía que el año nuevo en el gran campamento era muy espectacular así que bienvenían a ver esto el espectáculo pero se dice que en el tiempo del octavo karmapa mi ke dorje dejó de hacer la celebración de año nuevo y esto es está escrito en el festín de los eruditos y lo que dice es que por algunos años realizaron las celebraciones como en años previos pero después dejaron de hacer los distintos espectáculos durante el previo karmapa hay beneficio a otros pero en estos días en la región de Kung Po la gente viene a ver espectáculos y cuando la gente se reúne lo que hace por ejemplo un hombre y una mujer se reunían los que no tenían novios conseguían novios los que no tenían novias encontraban novias y además comían carne entonces mataban muchos animales y la tradición en Kung Po era antes del tercer karmapa se hacían muchos sacrificios no era budista mucha gente no era budista y se hacían muchos sacrificios así que después de Rangyun Dorje él paró esta tradición pero de todas maneras se comía mucha carne así que cuando se juntaban muchas personas se mataban muchos animales y para comer así que esto incrementaba las acciones no virtuosas así que es por esto que él paró los espectáculos y solamente realizaban el Mon Lam también la gente bárbara o la gente que estaba en las tierras fuera tenían algunos algunos eventos pero no ya no hacían los espectáculos durante el tiempo del octavo karmapa en el tiempo del festival de los milagros en el séptimo en el tiempo del séptimo karmapa hacían todos los festivales y todos los lo realizaban en todos los festivales pero a partir del octavo karmapa solo lo hicieron en el día 15 en los 15 días perdón de los días de milagros después del año nuevo ahora si tengo algo de tiempo después hablaré acerca de el festival de los milagros y cómo se celebraba en Lhasa pero ahora no tengo tiempo y tampoco me he preparado pero en el tiempo del noveno karmapa wang chung dorje algo especial que se hizo fue que en el día de luna llena terminaba el monlam y en ese día todos los miembros de la sangha se reunían en una procesión dorada se tenía esta procesión llamada la procesión del monlam ahora en la biografía del noveno karmapa de Kyal Satyajup dice que en en 1575 en el año del cerdo de madera se empezó a realizar el monlam de año nuevo y se tienen imágenes del Buda que estaban en una procesión alrededor de la ciudad y tenían eventos donde la gente usaba máscaras disfraces y había también una procesión de la sangha así que esta era una ceremonia muy auspiciosa y para esta procesión de monlam continuó hasta el sexto perdón hasta el 16 karmapa cuando él todavía estaba en tibet probablemente después del décimo karmapa paró la tradición del gran campamento pero la tradición de la procesión de la sangha en el día de la luna llena continuó hasta el 16 karmapa en este catálogo de los objetos sagrados y el tercero y el cuarto eran tan altos que la gente tenía estaba el moracio de chen y había todas estas ofrendas que ellos organizaban y durante la procesión iban a estos altares de ofrendas y ofrecían katas y durante ese tiempo recitaban las alabanzas de las acciones del Buda y a los 16 arhats y demás y muchos de los lamas de Zurpu decían que en ese tiempo no solamente están las estatus del Buda Magulayana y Shariputra sino que también estaban los 16 karmapas así que cuando hablamos de la procesión de Monlam ocurrió incluso cuando el 16 karmapa estaba en el monasterio de Zurpu así que tenemos el karmapas y la raíz de esto la semilla de esto fue plantada por el previo Kalurinpoche cuando el inicio el Kagumulam en Bodgaya y lo continuó Keavyebo Karbashadara y después cuando yo llegué a India un lado el Monlam que hemos realizado en India es maravilloso pero cuando vi los textos tenía esta idea de que debería de hacerlo mejor y más grande especialmente como se hacía en el tiempo de los primeros karmapas debería de incluir también muchos rituales de vajrayana y hay mucha gente que en ese tiempo fue a visitar el templo de Mahavodim y no entendía las palabras pero cuando recitamos los rituales de vajrayana hay muchas palabras raras o hay muchas cosas extrañas como comer carne y tomar alcohol entonces la gente pensaría bueno esto es muy extraño porque dicen eso y pensé entonces en modificarlo un poco pero mi propósito principal cuando falleció Boka Rinpoche yo tomé la responsabilidad era seguir los deseos y lograr el propósito de Boka Rinpoche cuando él falleció falleció muy repentinamente así que no lo podemos creer en ese momento y que primero cuando escuché que él había fallecido en ese momento Boka Rinpoche estaba allí conmigo y cuando le pregunté Rinpoche dijo no puede ser yo tampoco lo podía creer era muy difícil creer que él había muerto pero en mi mente todavía todavía no lo podía creer pero tuve un sueño probablemente me sentía muy incómodo así que Rinpoche falleció pero su cuerpo su cuerpo estaba vivo tenía fuerza cuando sentía su piel estaba todavía muy suave así que decíamos bueno él no puede haber muerto ¿qué puedo hacer? así que tomaba toda mi sangre y la ponía en el cuerpo de Rinpoche y su cuerpo se volvía volvía la vida de nuevo tuve este sueño y la razón por la que pensé en esto es que por una perspectiva cuando Rinpoche falleció realmente había fallecido y no había no había de otra manera de pensar en esto pero de otra manera desde otra perspectiva no lo podía creer y esto significaba que yo tenía que hacer algo pero esto no quiere decir que él iba a regresar de entre los muertos pero yo tenía este sentimiento todavía de él sigue vivo incluso si ha pasado a Nirvana tengo esta esperanza de que él regrese entre nosotros creo que es por esto que tuve este sueño así que después cuando tomé la responsabilidad para el Karimala siempre tenía esta sensación de que debería poderle preguntar a Rinpoche siempre pensaba tenía esta sensación y pensaba en esto así que para mí trabajar en el Karimala no pensaba que podría hacer algo bien o algo muy bueno no pensaba que podía lograr algo muy grande pero lo principal para mí era que él había plantado la semilla había hecho una buena base al Karimala y tiene que haber una razón para continuar y hacerlo mejor así que esta era mi intención si lo pensamos en términos sencillos esta era mi intención y después cuando vi las historias antiguas de los de Karimala del linaje y pensé deberíamos de hacer esto mejor la procesión de los 16 arhats que hacemos en el Karimala lo leí todo esto en las historias de los Karmapas previos vi que ellos hacían esto así que deberíamos de hacerlo así que tomé las historias de liberación y las acciones de los Karmapas previos y esta fue mi inspiración no es no es algo que solamente se me ocurrió o que hago cualquier cosa que se me ocurra sino que había una tradición previa de hacer esto no estoy inventando algo nuevo que nunca se haya hecho puede parecer así pero cuando vemos las historias de los Karmapas previos no hay nada que tenemos que inventar simplemente tenemos que restaurar lo antiguo no hay nada que se tenga que inventar de nuevo necesitamos sufrir por inventar algo así que pensé solamente decir esto en una nota aparte y así que mañana puesto que estamos hablando de los individuos de capacidad superior mañana pensé en hablar acerca acerca de no comer carne en el gran campamento ahora en los monasterios ya había esta regla de no tomar alcohol pero la regla de no comer carne era una regla particular que se hacía en el gran campamento esto era particular al gran campamento así que pensé en hablar un poco al respecto de esta regla de no comer carne en estos días en tíbet en estos festivales de los días de los milagros y también en el descenso de los cielos dicen que si no comes carne que si comes carne serás como mara de badata y irás a los infiernos y demás bueno hay gente que no come carne y gente que come carne no tenemos que pelear por esto pero creo que hablaré un poco acerca del tema de comer carne en el pasado hablé acerca de las razones por las que es importante ser vegetariano o parar de comer carne y solo hablé de que es bueno ser vegetariano pero no hablé del contexto histórico de por qué hacer esto sobre todo hablé acerca de la práctica pero no del contexto así que me gustaría hablar mañana acerca del tiempo de Buda como era esto en el tiempo de Buda y después algunos tibetanos dicen que la tradición vegetariana era una tradición no tibetana sino que vino de fuera pero me gustaría hablar un poco acerca de esto le he pedido a la gente que se vuelva vegetariana y coma menos o no coma carne pero entonces pienso que debería hablar un poco de esto mañana así que esto es suficiente por hoy gracias gracias a la gente